Ok, pues, ¿cuán rápido pudieron ver el potencial cómico del proyecto y olvidarse de que había otra película que se llamaba Overboard? Y quizás, o sea, tener eso, ¿eso fue un obstáculo al principio? ¿Cómo le dieron con eso? El momento que leemos el guión. O sea, que en ningún momento, o sea, el otro fue... Bueno, este, cuando yo leí el guión y yo vi que, porque me encantó el original, pero cuando yo leí el cambio de mujer y hombre, y también la comunidad latina que estaba entrando, pero orgánico en la comunidad que ellos están viviendo, me encantó y me encantan las películas de Eugenio Derbez porque siempre tiene un mensaje, un lesson que vamos a pensar y me encanta. Tiene mucho corazón esta película. Sí, muchos temas de qué es lo que es importante en la vida, ¿no? Es el dinero, el amor, el... Familia. Familia. Y entonces, bueno, y momentos súper cómicos también, ¿no? Y entonces, y hablamos, hay gente que habla en español, son de México, son mexicanos nacidos en los Estados Unidos, cubanos, puertorriqueños, todos. Y amor a mis hermanos de Puerto Rico últimamente. Sí, sí, lo necesitamos, y de hecho la película va a ser un buen bálsamo positivo, energía positiva, pero, por ejemplo, yo crecí, lo único que sabía de puertorriqueños en el cine por un montón de tiempo era West Side Story. Y entonces, con una película como esta, uno no sabe el valor de la representación hasta que lo tiene en la pantalla. Cuando lo estaba viendo, yo como encontrado, o sea, mira, aquí el latino como trabajador, hombre de familia, profesionales. Cuando estaban trabajando la película, los actores latinos, ¿ustedes hablaron de eso mientras la estaban latinos? Sí, siempre estamos hablando. Sí, qué pena que es una cosa que te sorpresa, ¿no? Que sea raro, ¿no? Porque es una cosa que es tan común, sales por tu puerta y esta es la vida que vemos, ¿no? En la calle, en el mundo. Este es poner el espejo de verdad, de lo que está pasando. En esta película no tienes que explicar por qué ellos están hablando en español y por qué, de dónde eres, Bobby, por qué, no, es normal, es normal, como la vida. Pero precisamente, pensando en lo que has hecho de cómico, siempre, por ejemplo, Desperate Housewives es siempre bien exagerado y telenovela también fue un reto, de momento, estar en una situación, encontrar lo cómico en una situación doméstica normal, ¿fue eso interesante para ti? Sí, no, pero me encanta, me encanta el comedy en esta película porque sale de cosas como, como cosas reales, pero como dolor, situaciones reales también, ¿no? Sí, y situaciones de dolor, situaciones de confusion, situaciones de... Celos. De celoso, este, pero sí, para mí... Matrimonio de muchos años. Pero me encanta esta película porque tiene mucha risa, pero también tiene mucho corazón. Sí, claro. Pues entonces, usualmente, uno cuando trabaja con el jefe, pues uno no maltrata al jefe, pero parte del rol de Eugenio es que lo maltraten, de ponerlo a trabajar. Así que, ¿cómo... Eugenio se quitaba el sombrero de productor, de productor y... Para que yo le hiciera... ¿Cómo fue, cómo trabajaste eso? Oh, de lo más bien. Eugenio es... Eugenio. Eugenio es un genio. He is. Eugenio es un genio. No, he really is. Y es un hombre tan humilde, y tan buena gente, y tan dulce. Es un hombre de los hombres, ¿no? Un caballero. Bueno, pues se me acabó el tiempo. Sí. Gracias. Mucho gusto. Muchas bendiciones. Gracias.